Al Rey David, hoy por ver su maño, se las cantamos a fin. Se despierta, Claudia despierta, mira que ya amaneció. Ya los bailos cantan, la luna ya se me dio. Qué linda está la mañana, en que vengo a cantarte. Que vivimos todos conmigo, para hacer a felicitarte. Ya que amaneciendo, ya las luchas y ya los dioses. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Para individual, aprobando la vapa. ¡Maldita! 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 A la mano, a la pin... ¡Maldita! 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 ¡Pero no te voy a dar miedo! ¡Tengo flipa! ¡Acho, pachete! ¡No, pachete! ¡Hola, Nancy! ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Uy! ¡Uy! ¡A ver, Nancy! ¡Uy! ¡A partir, partir! ¡Y como decía mi abuelito, ¡es un poquito! ¡Eeeeh! ¡No me chiquen! ¡Eres la vida! ¡Un buen canchego! ¡Uuuuh! ¡A ver, Nancy! ¡Unas palabras, Nancy! ¿Me asustas con tu cámara? ¡No, no! ¿Sabes que les quiero mucho a todos? Que se callen jueces ¡No! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Y gracias, Nancy, por el pastel! ¡Hola! ¡Pero sabés que con todo el cariño! ¡Gracias! ¡Alejense los dos de la mesa! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Así se ha prohibido! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! ¡No, no!